Venimos del mar y a Jerez llegamos Con orgullo formamos un equipo de luchadores La afición con coraje lleva en volando al equipo Compartimos alegría y esperanza con nuestros goles Oe, alma de África Oe, alma de África Todo diferente, todo igual Grande es mi afición que luce en el pecho y un gran corazón Amorete, no a nuestros colores Blanco, verde y amarillo, desierto de arena y a ti acudimos Oe, alma de África 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 Gracias.